dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal esta pregunta me la hicieron la semana pasada pero recién la voy a contestar hoy una persona que te ama no es posible que te sea infiel si alguien te es infiel es porque no te ama y la respuesta es no necesariamente es así de hecho lo que yo voy a contestar tiene que ver con lo que he observado en la realidad en los años en los cuales hago mi trabajo he visto parejas que están juntos por 30 40 y 50 años toda la vida y sin embargo han atravesado por fases de crisis por por situaciones complejas como una infidelidad tanto de uno como de otro tanto infidelidad del hombre como infidelidad de la mujer y sin embargo han podido recomponer la pareja han podido perdonarse sanarse elevarse y entonces la relación sigue evolucionando y hay parejas que no lo pueden hacer y por lo tanto una crisis en donde también se da una infidelidad va a provocar la destrucción de esa pareja porque la pareja no puede evolucionar porque uno de los dos no puede perdonar al otro porque uno de los dos dejó de amar al otro y quizá no hay vuelta atrás entonces ahí una de las personas la más herida no de la pareja va a decir y es que si alguien me es infiel es porque no me ama más y no te ama más el problema está ahí la infidelidad cuando hay amor se puede perdonar se puede sanar si tú has sido infiel y tú sientes amor por tu pareja por supuesto que ser infiel tiene causas no que habrá que pensar por qué uno es infiel si supuestamente está tan feliz con alguien pero si tú amas va a intentar sanar la relación volver con esa persona que vos amas y ha cometido un error ha hecho algo ha tomado decisiones equivocadas pero esas decisiones se tomaron porque algo está pasando en tu vida en la relación de pareja en tu energía y quizá te has confundido aparece otra persona en tu vida te deslumbró tú accediste una relación y luego reflexionaste y dijiste no que estoy haciendo si si el amor va por otro camino este es el camino del placer acá no está el amor acá está el placer entonces voy a perder el amor por el placer y el placer dura poco tiempo en la vida entonces muchas veces las personas infieles vuelven para atrás en la mayoría de los casos no y recomponen su relación y la podrán recomponer muy bien muy profundamente muy alquímicamente o más o menos y quizá vuelvan a ser infieles pero ese es tema de otro vídeo o sea una persona que te ama en un momento de crisis puede cometer muchos errores así como lo puede cometer tú dentro de esas posibilidades estaría la infidelidad ahora de los errores cometidos hay que intentar aprender porque las cosas no pasan porque sí de pronto hubo una infidelidad entonces la relación no estaba tan bien quizá en el plano sexual quizá en la comunicación quizá la relación estaba monótona estaba bloqueada la energía baja y de pronto a tu pareja sea tu pareja hombre o mujer se le cruzó otra persona con una energía sexual fuerte atractiva simpática con con una buena vibra lo atrajo o la atrajo entonces empezó a pensar esa persona que es tu pareja no y si de pronto accedo por este camino que de pronto siento que que me hace bien y esta persona me da cierta alegría y bueno le digo que sí pero después viene el recapacitar porque los seres humanos somos muy emocionales no somos analíticos ni actuamos con sabiduría y con conciencia todo el tiempo solemos ser muy emocionales nos dejamos llevar bastante por los sentimientos por las sensaciones del momento muchas veces por los impulsos somos muy impulsivos entonces un hombre es infiel en cinco minutos una mujer es infiel también en cinco minutos sin reflexionar sin pensar mucho después vienen los arrepentimientos ahora del error que tú has cometido qué cosa aprendes tú lo primero que tenés que aprender que algo no estaba funcionando bien en la pareja y que hay que trabajarlo y que quizá vos en vez de poner la energía en trabajar la relación lo que hiciste es huir de la relación hacia los brazos de otra persona y eso no va a solucionar el problema entonces acá hay algunos problemas en la pareja para solucionar y en ti que has tomado esa decisión conviene decirle a la pareja que uno ha sido infiel rodrigo si uno ama a la pareja y ha pensado en dejar a la pareja y no volver nunca más pero de pronto tú te das cuenta que tu esposa vale y que es maravillosa que es fantástica y que ha sido un tonto entonces se vuelve a poner la energía en la relación conviene decir que he sido infiel sinceramente no no en un principio yo te sugeriría que no porque se va a hacer más daño va a ser más lo que dañemos que lo que solucionemos alguno dirá bueno pero la persona tiene derecho a la verdad así entiendo pero la verdad se puede decir oportunamente en un momento adecuado si tú le has pedido un tiempo a alguien y en ese tiempo en vez de estar solo reflexionar pensar qué hacer con tu vida evolucionar tú de pronto conociste una chica de un chico y tuviste sexo y tuvo después vuelve para atrás si dice que tuviste sexo bueno se va a generar un problema se va a generar una herida mayor una herida más grande de sanar porque tu pareja va a decir tú me dejaste me pediste un tiempo eso me hizo mal y encima en ese tiempo tú has sido infiel tú me pediste un tiempo para ser infiel y se va a enojar y se va a sentir herida o herido y en el caso de los hombres perdonar una infidelidad es un gran problema es muy difícil perdonar una infidelidad para un hombre porque porque los hombres son más machistas pero vuelvo a repetirlo las relaciones de amor que yo he visto que están juntos a lo largo de 40 50 años se han dado infidelidad de hombres y de mujeres a los hombres les cuesta más perdonar pero cuando hay amor el perdón llega cuando tu orgullo cuando tu ego no pueden perdonar una persona infiel es porque tu amor no es tan poderoso como vos te crees y yo no estoy no soy un iluso que estoy diciendo que alguien te es infiel y vos lo tenés que perdonar a los cinco minutos no el perdón llevará su tiempo quizás seis meses quizá un año quizá dos semanas el perdón va a llevar su tiempo pero si tú das por terminado una relación donde tú amas a alguien por una infidelidad porque tú no puedes perdonar siendo que la persona vuelve para atrás te dice todo lo que pasó te dice que quiere cambiar que ha cometido un error y tú dices no no lo perdono o no la perdono bueno entonces tu amor no era tan poderoso y eso explica por qué hay una crisis en la pareja y de alguna manera explica por qué esa crisis al final ha terminado provocando que tu pareja se confunda y quizá busque otra persona claro cuando uno llega a este punto de explicación la gente dice discúlpeme rodrigo entonces usted está culpando a la persona que es la víctima de la infidelidad de provocar la infidelidad no yo no culpa a nadie yo estoy diciendo que para que una persona sea infiel algo en la relación no tiene que estar funcionando bien si vos sos feliz y está bien en todos los niveles con alguien no se te va a ocurrir buscar otro hombre otra mujer para tener sexo ahora si algo no está bien hay un desequilibrio puede ser que se genere una crisis se genere un bloqueo en la relación y parte de ese bloqueo te lleve quizá a buscar sexo con otra persona pero si vos estarías bien y feliz no no le decís que si a otra mujer o otro hombre como algo no está bien en ti hay quizá hay confusión bloqueo bueno le decís que sí pero el problema empieza porque la pareja no está en un punto de equilibrio y en vez de hablarlo dentro de la pareja buscar alternativa para sanar se busca un amante y eso no está bueno no se trata de culpar a nadie ahora si la persona que la víctima después la persona que es la víctima que decía que amaba y que estaba dispuesta a todo o dispuesto a todo cuando le confiesan la infidelidad y le prometen un cambio y los dos se comprometen a cambiar pero no puede perdonar la víctima entonces quizá no había tanto amor y eso tiene que ver con la crisis que estaba habiendo en la pareja porque quizá hay una crisis más profunda de lo que uno cree y uno simplemente dice el problema es que esa mujer se acostó con mi esposo y quizá el problema es que la relación está monótona está aburrida tiene una muy mala comunicación está bloqueada se perdió la pasión se perdió la fe y tu pareja se fue a acostar con otro y quizá tú ya no amas más a tu pareja por eso tampoco estás dispuesta a perdonar o dispuesto a perdonar y su tu orgullo es fuerte lo suficientemente fuerte para no perdonar es porque quizá no todavía no has hecho el aprendizaje digamos más profundo de lo que es el amor no si tú amas a alguien la persona te pide una oportunidad porque tú no le no le va a dar la oportunidad por tu ego por tu orgullo entonces es más fuerte tu ego tu orgullo que el amor de todas maneras hay infinidad de circunstancias dolorosas yo entiendo no cuando una infidelidad se expone en las redes sociales el daño se multiplica por 100 yo entiendo eso no pero vuelvo a lo mismo si el amor es lo más importante tiene que poder llegarse al perdón y si no se puede llegar al perdón es porque quizá uno ya no ama tanto y puede empezar a pensar en un nuevo camino y soltar a esa persona y dar por terminado a lo largo de un tiempo de trabajo no dar por terminar esa relación porque quizá tú que te sientes una víctima tú tampoco puedes perdonar la otra persona no puede ser fiel y tú no puedes perdonar las dos cosas son igual de graves para mí para la mirada por ahí más infantil de la gente es mi marido ha sido infiel él es el culpable él tiene que pagar pero y tú no puedes perdonar está bien él tiene que pagar tiene que enmendarse y tiene que demostrar que quiere hacer las cosas bien ok tiene razón hizo las cosas mal tener toda la razón hizo la cosa mal sea él o ella hicieron las cosas mal pero tú no puedes perdonar entonces hay las cosas la está haciendo mal tú si tú amas si tú dejaste de amar o ya no va más como antes y el orgullo es más poderoso bueno quizá tú te tiene que poner a pensar en que tú tienes que sanar y empezar un camino nuevo y soltar a la persona decir algunas verdades no es fácil ni es cómodo no en estos vídeos los brujos suelen solamente culpar a la persona infiel y no no funciona así las cosas en un para tener un entendimiento profundo de las cosas hay que tener un equilibrio si tú ha resultado herida o herido por una infidelidad te va a costar ver las cosas con equilibrio porque tu dolor va a estar presente pero todo esto que digo yo es para entender no que es lo más fuerte en ti el amor hacia esa persona o la herida que te provoco con la infidelidad si es el amor el perdón va a llegar vas a tardar seis meses ocho meses no tiene nada de malo va a tardar un mes un mes será una semana será una semana entonces para mí una persona puede amar puede entrar en una crisis y producto de la crisis puede cometer muchos errores y muchas tonterías yo he atendido a cientos de hombres que se van con la amante y después vuelven con la esposa arrepentidos se han vuelto consciente de que no es lo que quieren ellos pero evidentemente han necesitado una dosis de aventura de adrenalina de emoción que no han podido conseguir en la pareja y esto es algo para trabajar en la pareja o sea la persona vuelve arrepentida tú le das la oportunidad pero cómo trabajan la energía la pasión el sexo porque evidentemente eso estaba bloqueado por eso la persona buscó a otra oa otro porque todo eso no lo estaba experimentando contigo seas hombre o sea mujer porque este comentario es indistinto para hombres o para mujeres no se ponga pónganse a pensar todo esto que porque yo lo hago simplemente este vídeo le doy una respuesta a la persona para que piense para que piense la respuesta no son fáciles